Y nos vamos de Medio Oriente a Asia, porque nuevamente el presidente chino Xi Jinping ha sido noticia en el día de hoy, sobre todo después de dar una conferencia en la que ordenó intensificar la campaña para erradicar la corrupción y reforzar la lealtad dentro del ejército, y ha dicho que este es un esfuerzo por cerrar filas en el ejército popular de liberación, y para algunos analistas, para algunos analistas, repito, este movimiento sugiere que la extensa purga en el sector de defensa continuará y está generando dudas sobre la capacidad militar de Beijing de cara a un eventual conflicto. Lo cierto es que esta semana, durante una conferencia, como les decía, de trabajo político o militar en Xi'an, esta es una base revolucionaria del Partido Comunista Chino, bueno, el presidente de ese país advirtió a los altos mandos militares sobre, atención con estas palabras, los peligros de la corrupción y el deslizamiento ideológico. Este tipo de conferencia es la primera que Xi Jinping ofrece en 10 años y subrayó la necesidad de mantener una disciplina estricta en las filas del ejército y remato con su última frase, el cañón de las armas siempre debe ser empuñado por personas leales y fiables al partido. No debe haber lugar en el ejército para que se escondan elementos corruptos. Gracias.